¡Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen! Hoy vamos a hacer salchichas al vino Que es una receta súper fácil de hacer Las salchichas quedan súper tiernas y la salsa riquísima Así que si queréis hacerlas, os dejo los ingredientes abajo en la descripción Y al final del vídeo, ¡y vamos a comenzar! Lo primero que haremos será poner en una sartén que está a fuego medio-alto 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Y 3 dientes de ajo Una vez que esté el aceite caliente, pondremos unos 500 g de salchichas frescas Que en mi caso son de pollo, y dejaremos que se hagan por una cara A medida que se vayan haciendo, les iremos dando la vuelta Y cuando todas estén hechas por ambas caras, las sacaremos a un plato En la misma sartén a fuego medio-alto añadiremos una cebolla Y la iremos moviendo de vez en cuando para que se sofría Tras esto volvemos a poner en la sartén las salchichas Y también vamos a agregar una hoja de laurel Sal y pimienta al gusto Y 250 ml de vino blanco que se puede sustituir por caldo de pollo Ahora esperaremos que el alcohol se evapore Y mientras, iremos moviendo la sartén con frecuencia para que la salsa se ligue Después de unos minutos cuando ya no huele a alcohol La receta estará lista y ya la podemos servir Con las cantidades que hemos hecho, nos da para unas 3 raciones como estas Y con la pinta que tienen y lo bien que huelen, ya mismo las voy a probar Están riquísimas las salchichas súper jugosas Y la salsa está para mojar una barra de pan Porque es que está riquísima Así que os recomiendo hacer esta receta Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta Os invito a que le deis a Me Gusta Suscribidse a nuestros canales si aún no lo habéis hecho Por aquí os voy a dejar más recetas de pollo Que están todas riquísimas Y como riquísimas son las recetas de nuestro libro Cocina con Carmen, sabores de mi Andalucía Que tiene unas recetas riquísimas Un besito y hasta el próximo vídeo